Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es César Gaviria, administrador del canal ABC Beneficios. En este video les mostraré cómo a través de este chat de David Plata podemos solucionar el cambio de número de teléfono en David Plata. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la palabra hola o cualquier palabra para que nos salga un mensaje. Luego entonces nos mostrará esta imagen, como les muestro acá. Nos dice que la respuesta es automática. Este chat es solamente para repitenderos. En este caso, como les he comentado, yo no tengo nada bien rapido. Pero podemos utilizar este chat para poder solucionar nuestro problema de David Plata. Entonces, hay que tener en cuenta que este chat se habilita solamente de lunes a viernes de 9 a 2. Entonces, es importante tenerles en cuenta porque los formularios estarán disponibles básicamente entre esos horarios. Escribimos la palabra ayuda y aquí vamos a seleccionar ya la opción que nos compete a nosotros, que en este caso va a ser, quiero cambiar mi número de David Plata. Seleccionamos la opción 6. Luego nos mostrará un formulario. Entonces nos dice que para actualizar tus datos, viene el siguiente formulario y en 24 horas recibirá respuesta. Recuerda que este número de David Plata debe ser el mismo de Rapido. Entonces, podemos hacer el cambio, pero no vamos a tener ningún cambio en Rapido. Entonces, vamos a utilizar esta opción acá directamente. Lo que vamos a hacer, vamos a llenar el formulario dándole clic acá. Inmediatamente nos envía a un enlace. Entonces, inmediatamente nos manda este formulario. Acá lo que vamos a hacer es tener en cuenta que solamente dice que es para Medellín. Pero, personalmente, le intenté y muchas personas le han intentado y han podido solucionar su problema haciendo lo que les voy a decir. Colocan acá en la ciudad, colocamos la ciudad de Medellín. Independiente de que veamos en Río Negro, Itaúi o que veamos en Pereira, que veamos en Cali, no importa. Seleccionamos Medellín. Acá escribimos ID de Rapido Endero. No tengo ninguna, lo cual lo inventamos alguna. Entonces, colocamos esos números del 1 al 6. Y luego llenamos todos los datos, todos, de acuerdo a lo que nos pide, el nombre completo. Acá seleccionamos el tipo de documento. Escribimos el número del documento seleccionado. Y acá en número anterior colocamos el número, si lo recuerdan. O si no, colocamos un valor de 0, que acá no nos especifican eso. Entonces, los invito a que llenen todo el formulario tal cual como aparece acá. Colocar el número de WhatsApp, le damos la opción enviar. Y luego ya lo que toca es esperar que al día siguiente volvamos a escribir. Y esperemos que nos den una respuesta. O si no, lo más recomendable aquí es escribir en las horas de la mañana. Es decir, tipo 8, 8 y media, 8 y 40, o 9, 9 y 10. Para que el proceso lo puedan hacer, digamos, el mismo día. Entonces, si escribimos, por ejemplo, tipo 12 o 1, quizás no tengamos respuesta al mismo día. Pero si lo hacemos temprano, tipo 9, 9 y media, 9 o 10, quizás no puedan solucionar el problema temprano. Bueno, eso, un usuario acá de esta página de Facebook que tengo, también de ABC Beneficios, me comentó que pudo solucionar el problema tal cual, siguiendo los pasos que yo les indique. Entonces, los invito a que solucionen su problema. Muchas gracias por ver el video. Si está muy interesado, voy a seguir subiendo videos relacionados a esto. En este caso, ya a la solución de Adipatim Barrio. Si te interesa, por favor, dale, suscríbete al canal y dale me gusta en la página de Facebook y en este canal. Entonces, muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.